de la ciudad de México volvió a recibir a quienes se dan cita en los sábados de Danzón, esto mientras el semáforo epidemiológico lo permite. Cualquiera que desea aprender el ritmo puede venir con toda libertad, si no sabe bailar, aquí aprende. Danzón, mambo, cha cha cha, salsa, cumbia y hasta huaracha son los bailes populares que se practican todos los días en la explanada de la Ciudadela. Mujeres, hombres, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad disfrutan de estos ritmos latinos todos los días de la semana desde las dos de la tarde hasta las nueve de la noche en la plaza de la Ciudadela en el centro de la Ciudad de México. No importa que sean principiantes, intermedios o experimentados, hay quienes prefieren la salsa, otros la huaracha o el Danzón. Pues estoy practicando apenas, yo todavía estoy iniciando, apenas tengo tres meses en esto, es cuestión de constancia. ¿Y qué ritmo bailas? De momento solamente cumbia, huaracha y cumbia costeña. Los pasos de los bailarines son de alto nivel, como en las mejores academias. No importa el género, aquí se baila al tiempo musical exacto. Algunas clases son gratuitas, algunas con aportaciones voluntarias y otras, el costo es entre 20 y 30 pesos, dicen ellos, para el mantenimiento de las bocinas. Aquí mis compañeros son los que me han apoyado y me han ayudado para que a cada uno le pueda yo agarrar. Como ellos me llevan, yo bailo. La idea es escuchar la música y en la pareja que tengamos, o sea, o la pareja que nos lleve, seguir el ritmo. Yo inicié bailando rock and roll, boogie boogie. Pues esto es como huaracha, salsa, vienen chicos, personas adultas, de la tercera edad, o sea, venimos de todo. En el año 2020 y ante la pandemia, esta plaza permaneció cerrada a los bailarines por algunos meses. En este año, la plaza de la Ciudadela ha permanecido abierta durante los periodos de semáforo sanitario naranja para que los bailarines puedan disfrutar de sus actividades. Para Imagen, José Antonio García.